...a la DDI de Quilmes, allí está hablando la mamá de Elian Valenzuela, Claudia. A ver, a ver. Que sigan haciendo fuerza, que sigan haciendo el aguante y que ya va a salir. En unas horas ya esperamos tenerlo afuera y que, bueno, que no le pase nada, ante todo. ¿Y si no es así, claro? ¿Y si después le denegra la posibilidad? Bueno, veremos, veremos, veremos. Se sigue, se va a seguir luchando. ¿No está pidiendo que cae la gente acá o...? No, 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 no. ¿No se están pidiendo nada? No, no, no estamos pidiendo nada de eso, por favor, la gente no se quede tranquila, esperando la resolución. No estamos nerviosos, eh, no te preocupes. Gracias, doctor. Una última, el intercambio este de mensajes, ¿por qué cree Elian que se siente un preso político mediante? Sí, mi tía. Porque es un preso político mediante, claramente. Ninguno me puede... Con la calificación legal que hay y la prueba en el expediente, ninguna persona puede ir en mi lengua. Bueno, a ver, a ver. Es un preso político mediático. Un preso político mediático. Esa es la frase que dio el abogado de Elian Valenzuela. Preso político mediático. Eso es lo que dice Chipola. Fuerte. A ver, Diego. Sí, tiene que ver con la tesis que sostiene la defensa, el doctor Chipola, que lo que dice es, lo venían extorsionando para pedirle dinero para la campaña política y por esa razón le inventaron esta causa. ¡Upa! La inventaron esta causa y tantas otras, con un abogado que es el doctor Leo Sigal, que defiende al denunciante, al que ellos acusan de carancho. Básicamente, un carancho es un abogado que inventa causas para sacarle dinero al denunciante. En las últimas horas, Tamara Abáez, quien fue pareja de elegante en su momento, salió a decir que le estaban reclamando un millón de pesos a elegante. Sí. Lo que dice Tamara es que tenía que ver con un arreglo de un vehículo, pero básicamente dice que lo venían también extorsionando, como dice Diego, el tema del dinero. Y por otro lado, ya está el pedido, la solicitud de la libertad de elegante, y Chipola, lo que dice es que o va a suceder hoy por la noche, o ahora en algunos instantes, o mañana a primera hora, más de eso no estaría tardando el pedido. Todo cambió a partir de este fin de semana cuando circuló un video, ¿no? Un video donde se puede ver a este denunciante que ingresa al auto de elegante y no parece que está amenazado por un revólver. Pero al mismo tiempo, parte del entorno del denunciante está diciendo, nosotros sabemos lo que sucedió ahí adentro, y lo que me están escribiendo es, son cuestiones que hay que analizar. Porque que no esté con un arma apuntando elegante al denunciante no significa que no haya estado amenazado. Fíjese cómo sube al vehículo, sube apresurado y con miedo. No nos olvidemos el supuesto testigo que vio a elegante al parecer con un arma. Ahí hay un testigo uruguayo que dice haber visto esa imagen. Hay cuatro elementos que contraargumenta en una presentación que hizo hoy Leo Sigal, el abogado del denunciante, para echar por tierra el pedido de Chipola, de libertad inmediata a elegante, por este video en el que efectivamente, voy a dar el crédito, se dio en todo en uno en A24 este sábado, donde se ve ingresar a este hombre sin mediar una amenaza de arma de fuego, al menos visible, porque está rodeado de otras personas, familiares de él, que no se los nota asustados, muy por el contrario, se los nota avasallantes para con la figura de elegante. ¿Qué dice Sigal, el abogado del denunciante? Que su denunciante en cuatro oportunidades dijo, yo accedí a subir. Es cierto, fue lo que él declaró, pero que había un vicio de la voluntad, textuales palabras, porque medía un arma. ¿Dónde estaba esa arma? ¿La empuñaba elegante? No. Lo que él dice es, el arma estaba entre las piernas de elegante, y eso era motivo para que yo accediera a subir al vehículo. Por otro lado, Rosa... Habla de intimidación, una intimidación. Una intimidación, indirecta, ¿eh? Indirecta. Rosa, ¿qué dijo Rosa, la mujer, la segunda, la que van a buscar? Puede ser que haya un arma, yo estaba muy nerviosa. O sea, no fue elocuente al decir, no había un arma. Recordemos, Rosa, empleada del supuesto secuestrado, y a su vez, su hija, su hijo, perdón, amigo de la banda 420. Tercer elemento, testigos que afirman haber visto un arma, hay varios. Y segundo, lo define elegante por sus antecedentes, porque tiene otras dos causas y otras denuncias, donde también se lo vio con un arma, como un vaquero del lejano oeste. Así lo define Sigal para decir, no le pueden dar la libertad a este. Las imágenes que se vieron en A24 en exclusiva el fin de semana, que son esas, las que él se sube, este señor, el denunciante, se sube al auto. A mí, yo cuando las veía, yo decía, este señor está teniendo una discusión con alguien adentro, pero, digo, se sube como... Desesperado. Me parece como para desesperado, ¿no? Por eso, pero no. Pero la versión... Para resolver algo. La versión del entorno es que él sube desesperado porque habían amenazado a parte de su familia, y él lo que quería era solucionar todo. No es que sube buena onda, vamos a hablar. Sube asustado, se lo puede ver en las imágenes. Hay personas que conocen a Legante desde hace tiempo, lo que relata Tamara es que han participado, la mujer del denunciante, en el cumpleaños de Jamaica, de su hija, que han ido en otras oportunidades, porque justamente Legante conoce a los hijos, y los conocen desde hace años. Bueno, veremos cómo continúa esta historia. La escuchábamos, la veíamos, a Claudia Valenzuela, la mamá de Legante, pidiendo que se siga bancando, síganlo bancando, de un momento a otro va a salir Legante, se va a aclarar todo. Bueno, esa era la palabra de Claudia. Sí, Diego. Acaba de llegar un audio del denunciante. A ver. Yo creo que es la primera vez que habla. ¿El denunciante de Lea Valenzuela? Solo escuché el principio, digo, por si sale algo que no fuerte. Se esperaba, pero lo voy a pasar así como está. Epa. Vale la pena porque denuncia amenazas. Atentos. Hola, Leo. Buenas tardes. Estoy podrido de las amenazas. Podrido, podrido. Nos amenazan por teléfono que nos van a matar, que mejor que salga el día que nos van a matar, que van a amenazar a mi familia. Ahora le están amenazando a mi hija de 13 años también por teléfono. Nos cacotean la casa a la noche, son las 2, 3 de la mañana, nos patean en el portón, nos tiran piedra, nos gritan. Estamos cansados, cansados de amenaza. Una cosa que se metan con una gente grande, pero estoy podrido, que la amenacen a mi hija que tiene 13 años. ¿Entendés? La amenazan por la red de alguna nena de 13 años, ya es una vergüenza. Una vergüenza. Cada vez que me cuenta mi hija que la amenazan, se pueden llorar. 13 años. Que nos van a matar a todos, que nos sale el día. ¿Cómo es el tema? Estamos cansados de amenazas. Ya te digo, la verdad no sabemos con qué hacer, porque si salimos no amenazan, si nos quedamos nos cacotean la casa. Bueno, este sería Gastón Torres, el denunciante de Lian Valenzuela, que lo que denuncia desde el primer día, que está siendo amenazado, y con este argumento, Leo Sigal, su abogado, lo que está pidiendo es no liberar a Elegante, porque, digamos, si ejerce influencia, si ejercería influencia preso, imagínense lo que haría en libertad. Digo, uno de los motivos por lo que no se le debería dar la libertad a alguien, es por poder entorpecer, además de la fuga, por poder entorpecer la investigación, y eso es lo que ellos son. Y es la misma modalidad que supuestamente habría utilizado Elegante, porque Elegante habría retenido a estas dos personas hasta que liberaran a sus amigos, y ahora se estaría utilizando la misma modalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!